Este soy yo, como mencionó Caro, voy a intentar transmitirles esta tarde algunos de mis conocimientos, en este caso, para saber cómo vamos a crear una academia de cursos online con Wordpress. Ahí, como les comentó Caro, es importante que sepa que este taller queda grabado, que lo pueden ir, lo pueden ver, pueden ver cada parte que tocamos. Lamentablemente, por el tiempo vamos a un ritmo relativamente rápido, explicamos muchos conceptos, pero lo importante es que ustedes después, cuando ven el video, pueden ir deteniéndose en la parte que se quedaron y pueden ir profundizando sobre esos temas. Bueno, fundamentalmente vamos a hacer un mini repaso. Básicamente hoy vamos a trabajar con Wordpress. Como todos saben, Wordpress es un CMS, un gestor de contenido, el cual me sirve para crear páginas web. Esas páginas web comparten ciertas funcionalidades y tienen especialidades de acuerdo a lo que yo necesito. Podemos tener páginas con e-commerce, que lo hemos visto en estos talleres. Podemos tener una landing page de conversión que sirve para herramientas de marketing y para justamente obtener datos. Y en este caso vamos a hablar de las academias en línea. Como saben, las academias en línea hoy están en auge hace un par de años. Son básicamente sitios que están optimizados para cumplir con ciertas funciones de portales educativos. Estos portales me van a permitir categorizar en capítulos, secciones o subsecciones con distintos tipos de formatos audiovisuales, videos, textos, PDF y demás. Y lo que buscan justamente es impartir conocimientos. ¿Por qué son motores especiales? Porque los tienen categorizados de una determinada manera para que el contenido sea fácil, sea elegible, sea entendible. Y después puedo sumar distintos tipos de funcionalidades como exámenes y demás. Y obviamente completa la propuesta con contenidos de pago, contenidos restringidos, según los niveles de usuario que yo quiera habilitar. Esto es muy usado por emprendedores o sitios educativos porque es una manera muy fácil y muy escalable de impartir conocimiento. Obviamente se puso de moda, se puso en auge en épocas de pandemia, pero hace un montón que vienen las academias online, vienen creciendo. Y las funcionalidades que han creado en este último tiempo, la verdad que son impresionantes. En este caso vamos a ver cómo instalar una en nuestro sitio de WordPress. Van a encontrar que en el mercado hay muchísimos motores de academias en línea y básicamente radican las funcionalidades o básicamente se diferencian los distintos tipos de funcionalidades que van a obtener y de la cantidad de personas que las van a consultar. Obviamente de acuerdo a eso van a ser los sistemas que ustedes van a elegir. Algunos son más funcionales o son más amigos de la parte estética en donde yo puedo personalizar ese contenido. Otros son más funcionales en cuanto a la profundidad que me permiten realizar en el tema de construcción. Otros tienen distintos tipos de funcionalidad que por ahí no son tan relacionados con el contenido, pero sí me permiten realizar distintas personalizaciones o agregar porciones de código o ciertos comportamientos que yo requiero. Entonces, de acuerdo a eso yo voy a elegir. La realidad es que en esta época hay muchísimos plugins. Como sabemos, los plugins son los conectores que me van a permitir realizar funcionalidades dentro de WordPress. Entonces, las academias en líneas básicamente se conectan con WordPress mediante estos plugins. Hoy en el mercado hay muchísimos, voy a conseguir todo tipo de ellos. Y la elección básicamente es por afinidad o por cierto rasgo o afinidad con la personalización. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchísimos métodos de establecer la cambia en línea. Hoy vamos a ver uno en particular. Pero siéntanse libres de buscar opciones porque de acuerdo a lo que yo necesito es lo que voy a encontrar. La mayoría de estos plugins son freemium. Es decir, que son free, se pueden instalar hasta una parte que se convierten en pagos. Me van a permitir realizar ciertas cosas o ciertos avances. Y después en funcionalidades especiales me van a permitir o me van a requerir que yo realice un pago. Obviamente, según la escalabilidad del negocio, se justifica ese pago o no. Así que bueno, vamos a avanzar un poquito. En esta oportunidad vamos a ver este contenido, los fundamentos de las academias online, la selección de temas y los plugins, la configuración del LMS. En su sigla en inglés es Learn Machine System o Sistema de Aprendizaje, donde se hace el aprendizaje. Gestión de usuarios, métodos de pago de integraciones y las personalizaciones. Bueno, fundamentos de academias online básicamente proporcionan acceso flexible y amplio de educación. Y un poquito lo que explicaba, son sistemas modernos básicamente que se dan a través de la web y permiten escalar el aprendizaje. Acá hemos destacado algunas de los atributos, algunos de los beneficios que tienen este tipo de academias. Por ejemplo, que son intuitivas y amigables para el usuario. Tienen rápida implementación. Esto seguramente, en este taller hay muchos desarrolladores. Y se acordaron que antes para realizar este tipo de desarrollo se requería muchísimo tiempo y un equipo muy grande. Hoy la verdad que se pueden auto-medistrar y hacer de una manera muy simple. Como siempre decimos, va a depender de la escalabilidad que yo le quiera dar al proyecto y la necesidad. Si es algo relativamente chico, se puede hacer claramente con una persona. Si es algo que requiere de un equipo, voy a tener que ir avanzando en ciertas funcionalidades hasta que el desarrollo me lo limite. Esto también es un poco lo que explicaba anteriormente, el diseño y la personalización. Esto es súper importante porque este tipo de sistemas normalmente vienen estructurados de alguna manera y la personalización es limitada. Es decir, yo voy a llegar hasta un cierto punto porque esto trabaja en colaboración con el tema que voy a instalar en WordPress y hasta por ahí me permite realizar esa personalización. Algunos son más flexibles y en otras requiero de una licencia paga para poder seguir avanzando. A veces la necesidad me va a requerir que yo quiera hacer algo súper personalizado y voy a tener que ir avanzando hasta que la licencia me lo permita o comprarla si se justifica. Y en otros casos, la estética no va a ser lo fundamental, sino que le voy a dar una cierta identidad, pero voy a hacer que lo fundamental sea la funcionalidad. En ese caso, puedo ir a uno de estos plugins que sea más económico o trabajar con una licencia gratis. Algunos de ellos, por dar un ejemplo, tenemos Tifter, Masterillo, que es por el que vamos a trabajar, y Tutor LMS. La realidad es que hay más de 15 que son conocidos. Y si vamos a los plugins que están nuevos o el desarrollo, la verdad que hay un número muy grande. Lo otro es la integración. Esto no es menor porque me va a permitir encerrarnos con ciertas funcionalidades. Por ejemplo, en la parte de redes sociales con Bodypress. Bodypress es un plugin que simula hacer una red social como puede ser Facebook, por ejemplo, en el cual alguien puede realizar posteos y alguien puede realizar comentarios e ir siguiendo ese hilo de comentarios. Esta integración es fundamental porque cuando yo tenga mi academia y la integre con este tipo de plugins, puedo hacer que entre los usuarios o entre los estudiantes puedan interactuar o poder ir comentando distintos tipos de actividades. También se puede dar una sinergia muy importante de lo que es el instructor o el profesor con los estudiantes. También puedo realizar distintos tipos de acciones porque no nos olvidemos que esto es un sitio web y como tal lo voy a querer vender, lo voy a querer promocionar, voy a querer realizar algún tipo de acción de marketing con él, con lo cual la integración con MailChimp es súper importante. También puedo realizar distintos tipos de correos. Por ejemplo, puedo hacer una lógica funcional que cuando un estudiante llegó hasta cierto capítulo y no avanza de esa parte, le puedo mandar un mail que le haga un recordatorio o algo por el estilo. Para esto es fundamental la integración con MailChimp. Y lo otro que es fundamental que se integre con plataformas de pago. Eso está presentado como otro de los atributos, pero para que estén en conocimiento, cada vez que yo realizo un registro, puedo avanzar en las configuraciones y puedo decir que este registro quiero que sea pago y después puedo hacer toda la lógica como si fuera un e-commerce en el cual vendo mi acceso, ese acceso es por una transacción monetaria. Una vez que esa transacción monetaria se conecte de forma automática, le puedo otorgar el usuario y la contraseña al visitante y de esa forma acceder a nuestro sitio online. La otra ventaja o atributo que encontramos es que tiene acceso global, es decir, que la escalabilidad de esto es infinita. Yo la verdad que lo puedo montar y a través de la web y a través de acciones de marketing lo puedo hacer llegar a cualquier lado. Y de acuerdo a la funcionalidad que utilice, puedo obtener visitantes ilimitados. Obviamente, a medida que más grande sea el flujo de visitantes que yo voy a esperar, tengo que optimizar recursos de servidor o ver otro tipo de planes, pero con esto se puede iniciar perfectamente. Bueno, por último están las herramientas interactivas que además de ser una academia online, completo la propuesta con exámenes, por ejemplo, puedo otorgar diplomas, puedo completar la propuesta de una academia online. Creo que en la mayoría de estos casos todos hemos realizado algún tipo de formación online. Este tipo de motores son los que permiten esa información. Van a ver que incluso en estos talleres se dan los certificados. Bueno, todo eso se puede automatizar con este tipo de herramientas interactivas. Bueno, acá como les comentaba, no quiero que les quede una sola idea de que es con un play y con un tema. Acá la combinación, creo que la mayoría de acá ha trabajado con WordPress y ven que WordPress siempre necesita un tema y plugins, que es la parte fundamental de WordPress, las combinaciones que se pueden realizar son infinitas. Es decir, yo puedo instalar un tema que sea de mi afinidad, que me permita cierta personalización y por otro lado puedo instalar mi motor de learning o de academia online en donde yo puedo hacer que convivan y puedo tomar a través de ese tema las funcionalidades del plugin y personalizarlos o personalizar el resto de mi web y hacer que la parte del motor de la academia online esté totalmente aparte. Obviamente que comparto una estética, que comparto una fuente, un código de color que a través de la percepción visual que está teniendo el visitante sea todo un bloque, pero funcionalmente pueden ser bloques totalmente distintos. Esa puede ser una opción o la otra opción es la que vamos a presentar ahora que es un tema, en este caso se llama Mastery2, que directamente trae el tema con la funcionalidad de la academia online y nos permite realizar todas las personalizaciones desde el mismo tema. Acá hay algunos que trabajan con ciertos constructores visuales. No nos vamos a salir un poco a la temática del taller, pero ven que en el tema de constructores visuales también es un aspecto a tener en cuenta que se puede diversificar en varios aspectos. Por ejemplo, puedo trabajar con Elementor, puedo trabajar con los bloques de Gutenberg, puedo trabajar con las mismas opciones de personalización del tema. Entonces, ahí tengo que tener en cuenta, porque según lo que yo quiera personalizar, también tengo que tener en cuenta el plugin de academia online que voy a utilizar para darle la identidad completa a mi página web. En este caso, como les decía, vamos a trabajar con Mastery2 que nos presenta este tema que se llama e-learning, con su complemento directamente para academia online. Bueno, fundamental, una vez que instalamos el tema, no se preocupen que todo esto lo vamos a ver en la práctica. Tenemos que configurar el tema. La mayoría de los plugins de academia online se configuran de la misma manera. Es decir, difieren en ciertos aspectos de la configuración, pero lo que me refiero con la misma manera es que todos se dividen en categorías, cursos, lecciones y lo que yo quiera hacer en cada uno de ellos. Es decir, yo voy a configurar, como ven acá, acá tenemos un print de lo que es el back, con el plugin instalado. Y acá tengo la configuración de cursos. En la mayoría voy a tener una estructura muy similar. Fíjense que es un título, una categoría. Tengo que elegir al instructor, decir qué esquema de cobros va a tener, si es una licencia gratuita o si va a ser un curso de pago. Obviamente la fecha de publicación. Y voy a tener el famoso botón que me va a decir editar. Después, bueno, acá el plugin nos ofrece un esquema de filtro para ver cuando tenemos en cantidad, los que son gratuitos, los que son pagos. De la misma manera tengo que configurar las categorías y de la misma manera tengo que configurar las lecciones que van a ir dentro de cada uno de estos cursos. La estructura es muy básica. Yo básicamente voy haciendo el curso y dentro de eso voy obteniendo las lecciones con su contenido. Obviamente que si yo necesito seguir garantizando eso, lo puedo hacer. Es decir, que puedo hacer una categoría, de esa categoría una subcategoría, de esa categoría una sección interna. Y así como tantas divisiones necesiten, en la práctica nosotros encontramos que no son necesarias tantas divisiones porque eso puede llegar a desorientar al visitante. Pero bueno, eso es algo más de práctica. La realidad es que si no funcionalmente lo necesito, lo puedo hacer. Entonces, acá tenemos otro print de cómo funciona básicamente este plugin de LMS. Fíjense que cuando yo voy a añadir algo me va a permitir elegir la opción si es un examen, si es una elección, si va a ser un archivo multimedia. Es importante destacar que en todos estos plugins se puede trabajar con videos. Hoy está corroborado que, esto también es un tema de práctica, es un dato aparte, porque creo que está corroborado que por ahí tanta teoría hace perder un poco al estudiante en ese sentido. Y por ahí tengo una mejor percepción de la información si es en formato video. Bueno, esos videos yo los puedo coger dentro de mi mismo WordPress. Como sabemos, eso me va a requerir peso en el servidor. Y lo mejor es que estrenarlo en una página que esté especialmente adaptada para videos, como puede ser Vimeo o YouTube, y directamente incrustar los videos en mi propia tienda online. Eso lo puedo hacer perfectamente. Incluso YouTube trae una opción de punto en donde yo puedo ver el link que voy a mostrar, pero después si lo busco en mi canal de YouTube, no lo puedo ver. Todo esto es importante que sepan que se puede hacer con este plugin. Bueno, acá dejo la teoría porque después Caro comparte la presentación, pero básicamente esto es lo que vamos a hacer en la práctica. Vamos a tener la configuración inicial, que es la de instalar el plugin, y realizar algunas integraciones básicas, como los medios de pago y algunos ajustes en la parte de configuración del plugin. Vamos a aprender a crear un curso. Vamos a poner los detalles del curso, la descripción, las categorías, el precio y demás. Vamos a aprender a gestionar estudiantes o todos los visitantes que van a acudir a mi sitio web. Acá hay una categoría principal entre estudiantes e instructores. Así que básicamente yo los puedo setear. Toda persona va a tener un usuario de WordPress. Ese usuario va a tener distintas categorías. Algunos pueden ser estudiantes, instructores, traductores, por ejemplo, si yo quisiera. Pero es importante entender que siempre el que gestiona este tipo de sitio web tiene control sobre ese usuario. Es decir, siempre le va a poder dar de baja, siempre le va a poder resetear la contraseña. No va a poder ver qué contraseña tiene, pero sí tiene el control en ese caso para que sepan que quien le gestiona siempre tiene el control. Y obviamente vamos a ver cómo optimizarlo o cómo realizar acciones de marketing para promocionar dicha web. Bueno, la gestión de usuario, fíjense que el Play nos da directamente la sección que está adaptada para gestionar el nombre de todos los usuarios, agregarlo si es necesario. Sepan que acá también se pueden registrar de manera automática. Es esta parte la que yo les comentaba, en la cual el usuario puede comprar una membresía. A través de eso realizo un pago y una vez que realice ese pago se registre y le llegan las credenciales. Esa puede ser una manera, pero también yo los puedo agregar manualmente. Si no es mi modelo de negocio el que se registre de forma automática, yo los puedo agregar manualmente. Tanto a estudiantes como a instructores y también puedo acceder a esa información para modificar algo en el caso que sea necesario. Bueno, métodos de pago. Bueno, algo hablamos de esto, pero básicamente esto consiste en conectar métodos de pago para vender las membresías si yo lo quiero necesario. Es decir, que si yo me voy a registrar en este tipo de sitios web y quiero dar un curso de pago, bueno, puedo conectar mi back de pagos para que esto sea de forma automática. También esto se puede hacer con un proceso manual. Puedo poner una transferencia bancaria. Eso se genera una orden de venta, si se quiere una orden de compra por parte del estudiante. Eso queda en pendiente y si yo corroboré que ese dinero ingresó a mi cuenta bancaria, puedo aprobar y le puedo dar al usuario. Esto se hace con unos simples clics, pero en cierta forma requiere una intervención manual. La manera de hacerlo automático sería con un plugin de pago. En este caso, esto es su versión gratuita. Tiene ese guiado para PayPal, pero también tiene una versión Pro que se puede acceder a un pago. Y tengo otras opciones de pago, como por ejemplo Stripe, que también es bastante conocida a nivel internacional. Por ahí deben saber que este tipo de plugins sí o sí trabajan con billeteras internacionales, con lo cual si van a ir por el modelo de pago, deben empezar entre una cuenta Stripe o una PayPal. Es verdad que hay opciones que también en sus versiones Pro se integra con plataformas como Mercado Pago, pero no sería mala idea si van a escalar sus negocios, considerar este tipo de billeteras. Y acá fíjense que me da otro tipo de opciones en las configuraciones que las vamos a ver, como páginas de curso, la página individual del curso, la página principal de lo que va a ser el LMS, el tipo de cuentas, esto que es la configuración de pago que estamos hablando, y el tipo de evaluaciones, mails y otro tipo de configuraciones. Bueno, la parte de personalización. Una de las ventajas que tiene este tipo de temas es que me permite personalizarlo. Acá, por ejemplo, mostré cómo se puede cambiar el color, que es la identidad que va a tomar la tienda. Como les decía, tomemos la parte de personalización entre comillas, porque esto ya tiene una estructura. Es decir, que si yo quiero hacer que la barra lateral izquierda aparezca abajo y probablemente no esté dentro de las opciones, o voy a tener que recurrir a la personalización vía código, que no sería la mejor opción porque después chocaría con alguna actualización y demás. Sino que simplemente tengo que tomar esa estructura, sé que los cambios van a ser limitados, y entender por personalización la de ponerme luego, cambiar la fuente, poner mi esquema de colores, por ahí personalizar el tipo de botones, los mensajes. A eso le llamamos más personalización. Digamos que estos botones de Academia Online no es como un elemento que me va a permitir colocar cualquier elemento en cualquier lugar. Acuérdense que hay algunos que en su versión es Pro van a permitir una personalización profunda, pero así tan libre de colocar cualquier elemento en cualquier lugar. No, porque son lógicas funcionales que vienen justamente armadas para funcionar de esta manera. Bueno, todavía no vamos a caer a la parte de preguntas, sino que vamos a ir a la práctica. Acá fíjense que vamos a arrancar un proyecto y les voy a mostrar a dónde vamos a llegar. Yo por una cuestión de tiempo ya lo avancé por otro lado. Fíjense que esta es mi Academia Online. Este es un template con un tema, es el que vimos, el tema G-Learning, que en su interior tiene el plugin de cursos y van a ver que en la parte de cursos encontramos todos los cursos con un selector de vistas, con un buscador, con un curso que está dividido por categorías, por la persona que lo subió, con algunos atributos principales, con su tiempo de duración. Me va a decir cuántas personas están encriptas en el curso y me va a decir cómo es el esquema de membresía, si es un esquema gratis o un esquema pago. Fíjense que si yo me meto a esos cursos, los voy a comenzar. Acá se va a desplegar una barrita que me va a decir cuánto completé. Esa barrita está relacionada con las etapas que tiene el curso. Acá fíjense que en esta etapa únicamente en contenido se ha incluido un título, una fotografía y un pequeño texto de template, pero acá yo me puedo extender hacia abajo tanto como yo quiera. A medida que dentro de esta lección yo vaya avanzando, ahora estoy simulando ser un estudiante, voy marcando como completo y fíjense cómo va avanzando la barrita. Acá me va diciendo básicamente qué pasos completé, cuántas lecciones son las que se tienen, qué tipo de exámenes tengo y demás. Acá va a reconocer mi usuario y después me da algunos atributos visuales, como por ejemplo cambiar el esquema de colores, pero esto es simplemente a modo de comentario. La verdad que a nivel funcional no cambia nada. Acá tengo el diseño de la tienda y me está diciendo en dónde estoy. Dentro del curso de fotografía, yo estoy en la parte de introducción y estoy en este capítulo de introducción a la fotografía. Acá voy a ver otros aspectos del curso donde puedo completar. Acá me va a dar acciones importantes que también los voy a setear y puedo hacer la pequeña instancia de preguntas si lo requiero. Esto, fíjense que automáticamente me cambió al aspecto web que yo tenía. No venía de una página similar a la que estamos acostumbrados a ver, a un sitio institucional. Y automáticamente nos vamos a una parte funcional que ya está más dentro del mundo plataforma, donde tiene un esquema estructurado, una barra lateral izquierda que tiene distintos tipos de funcionalidades, accesos que van a ser fijos al contenido y todo el contenido acá en la parte lateral derecha. Obviamente esto viene adaptado para mobile y este es el esquema de mi academia online. Como les decía, puedo realizar algún tipo de personalizaciones, pero medio que a nivel layout, esto viene así, con lo cual deberíamos armar nuestro modelo de diseño de acuerdo a este tipo de estructuras. Bueno, así básicamente son los cursos. Ahora vamos a mostrar cómo llegamos a esto. Lo primero que vamos a hacer es ir a apariencias. Esto es un web totalmente básico. Esto no tiene absolutamente nada. Me voy a ir a temas. Dentro de temas, yo puedo agregar un nuevo tema y puedo filtrar esos temas por las características y voy a poner en educación. Como saben, en el mundo temas, la verdad que es infinito. Yo puedo subir un tema que compré con una licencia, puedo subir un tema que descargué, que me pasaron, o simplemente que lo encontré en una web y no esté en el repositorio oficial de WordPress. Siempre a nivel recomendación, descarguen todos los temas que están acá, que son a nivel oficial y tienen ciertos cuidados en las medidas de seguridad o por lo menos me dan un poco más de confiabilidad de algún tema que encuentren en internet por ahí. Pero la verdad que es libre, yo los puedo subir de cualquier lado o, si vamos a la recomendación, los puedo buscar en el repositorio oficial de WordPress. Acá van a tener un filtro. Fíjense por distintas temáticas. Si van a la parte de filtro por educación y aplican el filtro, van a encontrar el tema con el que estamos trabajando. En este caso es este, que es el learning. Lo descargan y directamente ya podemos empezar a trabajar con el tema. Acá, si nosotros vamos a este sitio, van a notar que no tiene absolutamente nada porque es una instalación básica. Vamos a volver al esquema. Vamos a ir al tema y fíjense que tenemos un botón de primeros pasos. En estos primeros pasos vamos a ir avanzando. Vamos a ir haciéndole caso a todo lo que nos va diciendo en este tema. En este caso, por ejemplo, tenemos el botón de importar. Estos temas, por ahí, fíjense que cuando yo tengo un tema institucional, lo instalo y lo activo normalmente, acá puedo realizar algunas personalizaciones. En temas más complejos, pasa mucho con los temas de e-commerce, que son similares a este, similares en cuanto a temas funcionales, me refiero. Van a ver que tienen un famoso botón de importar. Estos demo importers son contenidos y el mismo tema me va a ir sugiriendo y me va a ir creando distintas páginas para que después, al momento de personalizar, a mí me sea mucho más sencillo. Yo en este caso lo voy a importar, voy a continuar. Esto suele tardar un ratito, así que ya vamos a volver acá. Esto se va a estar instalando y cuando se instale por completo, no debería tardar mucho, va a quedar algo como esto que ya está totalmente instalado. Pero fíjense que si yo ahora abro el escritorio de WordPress, exactamente el mismo que tenía hace unos minutos acá, ya no es lo mismo. Fíjense cómo instalé ciertos tipos de plugins. Acá está el LMS, que es lo que yo necesito, está más querido, que es el creador del tema, por eso es todo compatible. Fíjense que tengo un plugin de formulario, con lo cual he instalado todo tipo de bugs para que mi página quede 100% lista. Aunque no lo crean, así como instalé con este simple clic, ya tengo todo lo que les acabo de mostrar directamente para personalizar. Ven, acá está el sitio totalmente completo. Me cargó todas las páginas, me cargó comentarios, me cargó textos, me cargó un layout de página que la verdad está muy estético, muy moderno. Directamente yo tengo que empezar a personalizar. Es lo que vamos a hacer. Fíjense que si yo me voy a páginas, encuentro todas las páginas que el template me ha creado. Ahora, es importante destacar, ¿esto tiene que ser sí o sí de esta manera? No, yo la verdad que la página que no quiero, directamente la puedo editar, la puedo eliminar, la puedo personalizar del menú. Recuerden que el template es una guía que es funcional, que viene con todo instalado, pero yo lo puedo personalizar, puedo agregar contenido nuevo, puedo reemplazar contenido o puedo eliminar contenido si creo que es necesario. En este tipo de funcionalidad en particular, no conviene eliminar porque fíjense que cada una de las páginas viene pensada para un determinado fin. Por ejemplo, las instrucciones del registro del instructor, la lista de las personas que se han registrado, la página de mi cuenta, la página del blog, la página de checkout. Es difícil que algo de acá no me sirva, pero en determinado momento quizás lo puedo ocultar o lo quiero trabajar de otra manera o lo quiero duplicar porque mi funcionalidad así me lo dice. O, por ejemplo, no quiero tener página web de contacto porque siento que con un botón de WhatsApp lo puedo resolver. En cualquiera de esos casos, este va a ser el template. Fíjense que este especialmente trabaja con Elementor. Entonces, si yo quisiera personalizar, simplemente me voy a la página del home y puedo realizar una personalización normal con Elementor como lo vienen haciendo con otro tipo de sitio web. A esto me refiero que lo puedo poner. Acá quiero ver el título. Y así va personalizando todo lo que requieran de su sitio web. Acá fíjense que si vamos a publicar, probablemente se actualice el sitio. Y acá van a ver el título que yo he cambiado. En cuanto a personalizaciones, lo hemos repasado por esta ley y van a ver que algunas personalizaciones las pueden realizar con el constructor y otras las tienen que realizar con el personalizador que viene en el tema. Este tema, la verdad, que se adapta de una manera increíble respecto a los otros temas. También tiene su personalizador. Voy a ponerse a personalizar y van a ver que puedo cambiar los estilos globales, puedo cambiar el encabezado, puedo poner un logo así es necesario. Puedo poner, por ejemplo, que quiero que esté el logo de un web. y fíjense que ahí le dimos un determinado aspecto. Puedo cambiar el color, yo se los mostré en el print. Puedo personalizar tanto los colores globales que tiene el sitio web para que acá me lo tome, lo puedo personalizar con elementos para cambiar los aspectos que tiene. Por ejemplo, puedo cambiar desde acá el esquema de color que quiero del botón o darle el naranja que quiero. Esto es una personalización más que nada, pero habla más del sitio y lo importante es donde nos vamos a meter ahora es cómo cambiar las características de la tienda. Bien, ya estando en el back, directamente nos vamos a meter al LMS que es lo que yo necesito. ¿Qué es lo primero que vamos a encontrar? Cuando yo tengo el plugin, ya tenemos el template montado, vemos algunas opciones de personalización del front, del sitio que va a contener esto. Una vez que tenemos eso, nos vamos a meter directamente acá que es lo que nosotros necesitamos. Un aspecto importante a tener en cuenta la mayoría de este tipo de plugins LMS, la gran mayoría, repito, vienen en inglés. Con lo cual, con algunas funcionalidades que a veces son pro, en otras no tanto, pero la mayoría son pro, le pueden cambiar el idioma desde alguna configuración directamente del plugin. Y si no, la otra opción es ir a Local Translate que es uno de los plugins más populares de traducciones y traducen el tema directamente. Después, si eso lo conectan con alguna API de Google, se los hace de forma automática o si no, pueden sincronizarlo de forma manual en donde normalmente les traduce el 30, el 40% de las palabras y el resto lo van haciendo ustedes. Es depende del tiempo que quieran invertir, pero sepan que la mayoría de las opciones acá las van a encontrar en inglés y después va a haber que realizar algunas configuraciones o invertir cierto tiempo para traducirlo al español. Se puede hacer perfectamente y no les va a implicar ningún tipo de problema, pero simplemente a modo de comentario sepan que tienen que realizar ese tipo de configuraciones. Bueno, ¿qué me encuentro en el dashboard? Voy a ver todos los complementos que va a tener este tema, voy a ver la configuración. Dentro de configuración a su vez me voy a encontrar otro tipo de divisiones que están relacionadas con configuraciones de páginas del estilo del acceso al curso, los registros y del editor. Acá, por ejemplo, en la página general yo puedo determinar cuál es mi página que voy a optar como cursos. Esto es por lo siguiente, nosotros adoptamos de este template un importador que me daba una demo y me facilitó todo este camino, pero también podríamos haber tomado la opción que obviamente no lo íbamos a hacer en un taller de crear de forma anual cada una de las páginas y después decirle que tome como página de cursos a la página que yo le digo que la tome. Que tome como página de aprendizaje a cierta página como página de mi cuenta también. Entonces yo voy realizando sus páginas de manera personalizada y las voy eligiendo acá. Como en este caso nosotros tomamos todo lo que el demo importador nos daba directamente las lee de forma automática. Acá fíjense que ya terminó de importar lo que habíamos hecho inicialmente y ya están todas las páginas y demás como estamos trabajando acá. Simplemente les quería mostrar eso. Fíjense que ya se han creado todas las páginas y lo hicimos con dos clics. Volvemos acá que es donde estábamos. Entonces acá voy a elegir cada una de las páginas que yo necesito. Acá tengo unas pequeñas modificaciones de layout. Como les decía las opciones de personalización son muy limitadas. Fíjense que están con el orden de los cursos en el esquema de columna si lo quiero ver en lista o en grilla. Cuántos cursos voy a ver por página si quiero incluir alguna imagen si quiero incluir algunas etiquetas de las metas la duración del curso si quiero que se muestre o no. Pero sigue siendo por ahí limitado. Acá lo mismo voy a hacer con las páginas de curso voy a tener ciertas opciones de personalización y con cada uno de los aspectos que yo necesite acá por ejemplo si quiero subir un logo a la tienda lo puedo hacer con cada una de las opciones yo voy a realizar algún tipo de personalización acá con la página de cuenta esto es lo que habíamos visto en la presentación recién con las opciones de pago acá fíjense que de manera estándar me trae Paypal si yo quisiera trabajar con Paypal simplemente pongo mis credenciales acá seguramente me va a pedir una API configuro todo y ya voy a tener integrado Paypal también tengo un sistema de pagos offline que también lo puedo setear y poder tener la configuración con la moneda que voy a trabajar por ejemplo en dólares en pesos y demás obviamente tengo que realizar la configuración desde donde vamos a estar trabajando en mi caso va a ser Argentina y voy a realizar las distintas configuraciones que me va a pedir también puedo ver en la herramienta de preguntas que van a ser de acuerdo a los exámenes lo que yo quiera requerir para ver si el estudiante tomó ese conocimiento de forma correcta lo puedo resetear y ver qué esquema de visualización van a tener si es que lo tienen acá también los correos tanto para el administrador instructor o estudiante y algunas opciones avanzadas que tienen que ver con la url con el tracking las declaraciones y demás verificaciones de correo básicamente todo lo que tengo que realizar en este tipo de planes que son funcionales esto nada de esto es complejo si estaría bueno que con cualquiera de las opciones que trabajen se toman el tiempo y revisen este tipo de configuraciones porque son interesantes esta de modo debug no pero por ejemplo las de seguimiento sí las integraciones también acá como explicamos en una de las presentaciones esto trabaja con distintos conectores que son otros planes con los cuales se integra y permite ampliar las funcionalidades todo esto lo van a realizar con las conexiones vía Apple bueno una vez que tenemos las personalizaciones yo puedo personalizar el estilo fíjese que yo acá cambié el color naranja para darle sacarle un poco el violete y darle otro tipo de identidad que ustedes no puedan ver acá puedo setear el acceso al curso o no los registros que quiero que haga o que quiero pretender con el editor en este caso este template trabaja con con Elementor con lo cual esto no no tiene mucha importancia y vamos a el otro aspecto más importante que es al entender que ya hemos configurado todas las opciones de personalizaciones de configuraciones del player me voy directamente a los cursos dentro de los cursos mismo caso que nos pasaba con las páginas el template me trajo algunos cursos que yo puedo hacer lo siguiente o puedo crear nuevos cursos tomando como parámetro como creó el programa este tipo de cursos es decir entendiendo dónde va el título qué tipo de categoría poner cómo pone el instructor cómo pone la licencia o directamente puedo editar algunos de estos cursos por ejemplo le vamos a poner curso de Wordpress y acá le voy a poner no le voy a cambiar todo pero le voy a poner contenido acorde al curso de Wordpress como les decía acá lo puedo personalizar tanto como yo quiera fíjense que puedo insertar un medio ese medio acá puede ser directamente un video y yo puedo amplificar tanto como yo necesite probablemente lo hayan visto o hayan creado alguna entrada para alguna página web es decir alguna entrada de blog fíjense que el constructor es muy similar tiene una parte de texto una parte que yo puedo insertar código insertar archivos multimedia imágenes lo que yo crea necesario para que este contenido sea acorde a lo que yo quiero transmitir y acá tenemos una similitud muy grande con las entradas de blog fíjense que también me pido una categoría esa categoría no la puedo cambiar la puedo seleccionar ya les explico cómo setear estas categorías puedo añadir una nueva categoría el Slack es la URL con la cual yo voy a ver mi curso es decir esto probablemente sea la dirección de mi web barra cursos barra lo que yo quiera que salga acá que va a ser la identidad final y con la que yo voy a compartir ese curso acá tenemos una imagen destacada acá la podemos añadir la podemos remover y demás fíjense que acá aparecen un poco esas opciones personalizadas creo que son las que yo venía mencionando al principio acá por ejemplo me da como parte destacada como portada destacada un video podría poner y podría trabajar con adjuntos esas son las opciones pro estos con adjuntos directos de acá porque yo puedo incluir archivos multimedia previos a mi sitio web y traer el link acá en esta parte de contenido de texto y podría trabajar perfectamente acá fíjense que dentro de ese curso me va a dar la construcción interna de ese curso que es lo que yo vi recién fíjense que tenía una introducción y cada una de esas introducciones estas serían las lecciones y en el equivalente de ellas yo puedo poner todo lo que yo considere si yo las voy a editar acá sale una parte similar al que vimos en el curso pero de lecciones puedo poner el título de lección y todo el contenido multimedia que yo crea necesario acá puedo añadir también una imagen y demás básicamente acá fíjense que esto es ilimitado en cuanto a contenido si yo en la introducción quiero decir que va a dar equitantidad de subsecciones o de lecciones o de simplemente de jerarquización de contenido directamente toco acá añadir que va a decir qué tipo de contenido es el que yo quiero añadir fíjense que hasta una sección de Google Meeting y acá bueno aparece el otro tipo de funcionalidad que son un poco más específicas pero de acuerdo a esto va a responder a la escalabilidad que yo le voy a dar a la tienda creo estas secciones de manera personalizada acá por ejemplo voy a poner cambio de título simplemente para mostrarles cómo se actualiza y automáticamente se actualiza y voy creando las secciones que yo crea necesarias dentro de ese curso y acá tengo las configuraciones yo en la configuración en este caso va a tomar como único usuario ya que es un Wordpress que acabamos de instalar pero normalmente ustedes acá van a tener la lista de instructores con los que van a trabajar y pueden decir a qué instructor pertenece ese curso pueden darle la dificultad la duración que quieran que tengan si quieren que tengan un límite de estudiantes por ahí un curso cerrado que tiene una cierta capacidad también lo pueden sentiar de acá puede establecer un password la verdad que son muchas las configuraciones de esta de esta academia de cursos en donde yo la puedo realizar de acuerdo a mis necesidades esto si va a tener un precio es decir si yo quiero que parte de cursos acá sea gratuito para que todo el mundo pueda acceder o directamente lo tenga que comprar para acceder que eso también puede ser simplemente lo pongo acá si quiero que sea gratuito se va a colocar desde acá acá le voy a poner si es necesario que se registre o no es decir si quiere si yo voy a requerir que tengo que usar una contraseña y se autentique con el sitio para poder acceder o si simplemente es una opción de pago y en tal caso le puedo poner el precio todo eso lo voy a setear desde acá y fíjense que cuando yo voy a la parte de cursos estoy siguiendo esto si yo quisiera acceder a este curso de programación me va a permitir o me va a pedir que lo compre antes de realizarlo y fíjense que no puedo acceder a ese curso hasta que cree la cuenta con un correo con un nombre un apellido y tenga que pagar este precio esto es porque probablemente cuando se fue a programar se fue a setear este curso de programación fíjense que vamos a entrar cuando se fue a las configuraciones en el precio ya estaba seteado que era un curso de pago que costaba 22.99 dólares eso simplemente si yo quisiera cambiarlo como lo vimos recién pongo que va a ser free si no necesita registro lo vamos a actualizar y probablemente cuando yo vuelva acá ese curso ahora es gratuito bueno eso es básicamente como se configura un curso la verdad que parece que lo explicamos de una manera simple pero hay mucha inversión de tiempo en el contenido básicamente el éxito de las academias online es el contenido y la manera de presentarlo con lo cual además de setear todo este tipo de configuraciones que nosotros hemos visto hay que invertir un tiempo especial e importante en que contenido le voy a dar como lo voy a mostrar si va a ser con video si no que las categorías estén bien categorías dicho sepas o tema importante las voy a ver desde acá todo lo que yo quiera configurar desde mi academia en este caso para este ejemplo que estamos trabajando con este plugin lo voy a ver dentro de este menú fíjense que vamos a traer la reseña en la cantidad de usuarios las preguntas las respuestas los test que he tomado y demás si yo quisiera cambiar las categorías que vimos que ya el demo importe no las traía simplemente me voy a la parte de categoría esto funciona muy similar a la del blog y puedo añadir una nueva o directamente editar alguna de las que yo tengo si es que quiero cambiarla o también por qué no botón derecho y eliminarlo si así lo consigue por ejemplo a modo de ejemplo vamos a decir que la categoría de yoga no la quiero tener y que la categoría de wordpress le vamos a poner wordpress 2024 por dar un ejemplo en ese caso actualizo la categoría y automáticamente pasa a ser wordpress 2024 acá simplemente puede setear las categorías que ustedes necesiten como les dije son infinitas acá puedo ver el tema de pedidos en el caso de cursos que tú has vendido y cómo está el estado de esos pedidos acá puedo setear a usuarios de todos los usuarios que voy a tener en cuanto a estudiantes o instructores puedo setear ciertos parámetros como su nombre su correo y puedo ver cuándo se registró y realizar acciones al respecto como enviar un correo cambiar una contraseña o cualquier intervención que yo tengo acá probablemente en google meet voy a ver todas las sesiones que se han dado de acuerdo a las configuraciones que yo tenía y en addons voy a ver todos los plays que trabajan con este como verán algunos son gratuitos que simplemente hay que hacer un clic en el switch y otros son de pago por ejemplo la integración con gocommerce que abre los motores principales de e-commerce es una de las funcionalidades pagas bueno de esta manera es como se setea como les decía hay que ponerle muchísima atención al contenido que creo que es lo valioso realmente de este tipo de academias online y también a la parte de la lógica funcional obviamente que si yo opto por tener por ahí este tipo de cursos que son gratuitos es muy fácil porque realmente con un clic uno ingresa al curso y ya puede ir avanzando sobre su contenido pero en el caso que el curso no tenga este tipo de esquema que sea un contenido de pago deben pensar muy bien la lógica funcional para lo que va a ser el registro el cobro aprobación de ese cobro que va a ser de forma automática y operar el usuario de las credenciales a los estudiantes es imprescindible tener en cuenta que como todos saben los wordpress llevan mantenimiento son mantenimiento son backups son planes de seguridad es mantener actualizado todo el tiempo el sitio bueno si eso es una tarea básica de cualquier sitio en wordpress en este tipo de sitio lo tienen que extremar es decir siempre tiene que estar todo actualizado todo tiene que tener su backup todo se tiene que testear si yo normalmente en un sitio institucional lo reviso con una frecuencia de una vez a la semana en este tipo de sitio que hay en línea lo reviso tres cuatro o las que sean necesarias ¿por qué? porque acá va a depender que la funcionalidad del sitio le va a hacer a la experiencia del visitante y en eso no se puede faltar es decir que no puede haber un plugin que no funciona porque eso va a ser que no se muestra una imagen no se muestra una elección o que se rompa el sitio no puede haber algo desactualizado porque probablemente eso choca con otra funcionalidad del sitio no puedo no tener un backup porque imagínense que si yo perdí información y mi último backup era de hace una semana y en esa semana se registraron muchísimos estudiantes que haría súper depredito poder tener que escribirles cuáles eran sus datos de registro porque no tengo cómo levantarlos entonces siempre hay que extremar estas medidas de optimización son básicas como cualquier WordPress actualización de plugins backup recurrente trabajar con plugins de seguridad tipo WordPress en donde yo debo realizar escaneos frecuentes y para que no haga ningún malware ni nada por el estilo y obviamente si realizo un backup y tengo backups bien por realizar esa limpieza de la base de datos que no se genere basura no cargar imágenes que sean extremadamente pesadas contenido rápido si puedo apoyarme con algún gestor de videos tipo YouTube o Vimeo sumarlo de manera que no cargue un video de forma local y poder ralentizar el servidor todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta y realizarlos de forma frecuente que quiero decir con esto no es como para instalarlo una vez setearlo y después me olvide sino que hay que darle un seguimiento frecuente y continuo bueno ya creo que claro hemos estado en el tiempo estamos abrimos todos 10 minutos para la pregunta excelente Santi mientras dejan las preguntitas ahora sí abrimos el espacio de preguntas así que si quieren dejar unas preguntitas ahí en el chat yo de paso te pregunto Santi ¿por qué crees que es lo más conveniente crear una un e-commerce un e-learning digamos un sitio de academia en WordPress? buenísimo buenísimo la pregunta primero porque estos talleres están generalmente orientados a emprendedores en donde creemos que los negocios se van haciendo de una forma escalonada en donde partimos de algo básico que se va acrecentando hasta que lleguemos a requerimientos funcionales que sean específicos entonces para ese esquema de partida WordPress me parece la mejor opción porque simplemente creo que lo mostramos con este taller en menos de una hora pudimos montar nuestra academia de cursos online y después la personalización no va a llevar mucho tiempo si vamos a tener que invertir un tiempo necesario en el curso pero eso es común a todo tipo de plataformas y después la estabilidad que ofrece WordPress creo que es un buen mix entre funcionalidad estabilidad y personalización que lo puede realizar cualquier persona con algunos conocimientos que los tiene que ir profundizando por supuesto no pueden ser básicos pero en definitiva lo puede realizar cualquier tipo de persona entonces en ese triángulo que acabamos mencionando de funcionalidad de personalización y herramientas que tiene creo que es por eso que WordPress es la mejor opción Excelente yo aquí voy dejando que preguntaron por el tema de los planes acá en el chat para que lo tengan acceso directo y también habían preguntado Santi en el chat antes sobre el tema de cómo se suben los videos si se puede ver eso como la gente tenía dudas cómo es la carga de los videos de estas capacitaciones perfecta la pregunta vamos a ir directamente a un ejemplo práctico vamos a ir a este curso de fotografía y vamos a ir a unas lecciones que tiene el curso algunas de ellas vamos a ir a esta por ejemplo bueno acá nosotros vamos a tener un esquema que me permite combinar distintas funcionalidades de texto con personalizaciones con porciones de código según lo que yo le indique acá si es que es necesario u otro tipo de herramientas en este caso yo quiero una herramienta multimedia que funcione como un código embebido que un código embebido es una porción de código que yo tomo o una url de otro sitio la quiero mostrar en el mismo cómo va a funcionar vamos a ir a un ejemplo totalmente práctico vamos a ir a YouTube vamos a agarrar cualquier video por ejemplo este en este video vamos a compartirlo y en compartirlo voy a copiar la dirección directamente me voy a venir a donde yo estaba y en insertar o incrustar medios voy a incrustar este video entonces fíjense que rápido que yo puedo incrustar con este video ahora yo le voy a tener en cuenta que esto no sea un video como yo agarré al azar sino que sea un video que esté creado con un canal que se corresponda con la tienda online que esté en formato oculto es decir que nadie lo puede encontrar desde acá porque yo como administrador de esta cuenta de YouTube si lo voy a poder ver pero se supone que el visitante no entonces con ese enlace yo lo voy a poder compartir acá también hay otras opciones que es incrustar directamente la porción de código que también se podría hacer pero ante una herramienta tan fácil como pegar el enlace acá directamente creo que esa sería la opción número 1 la opción número 2 es a este mismo video insertarlo como código en donde yo copio este código y a lo sumo tendría que realizar algunas modificaciones como el ancho que tiene o el alto que tiene y en ese caso si quiero que se muestre con un borde o a qué segundos va a empezar y demás este tipo de modificaciones se realizarían por código pero como mencionamos la opción más fácil es compartir la URL y pegarlo ahí como bien bien los ahí Emma nos pregunta sobre la privacidad de esos videos YouTube tiene la posibilidad de tener privados los videos cuando se cargan a YouTube la YouTube vos mismo puedes ponerlo en privado y las personas solamente que tengan ese enlace particular van a poder acceder a ese video si vos querés leer un poquito de chat para ver qué preguntas levantar yo voy a pasarles esta información que tiene que ver con capacitaciones anteriores que tuvimos de WordPress porque por ahí muchas preguntas tienen que ver con temas que ya los vimos anteriormente como por ejemplo seguridad y backup y ahí van a tener en este link en lo que es en la página de talleres.web tenemos una pestaña exclusiva ustedes cuando buscan en talleres pasados tienen las categorías de cada uno de nuestros talleres y una pestaña es exclusiva para WordPress cuando ustedes ingresan a esa pestañita van a aparecer todas las capacitaciones que tuvimos con WordPress sobre WordPress y entre ellas hay muchas de seguridad así que pueden encontrarlas ahí que no van a tener inconvenientes seguramente van a sustituir nuevos talleres que tengan que ver con eso a ver ¿santilista algo? sí veo algunas de las que tengo en pantalla acá dice es recomendable instalar cualquiera de estas plataformas en una instalación independiente de WordPress es decir una instalación en un subdomino en un directorio distinto al home acá depende si tu sitio web va a ser 100% una academia en línea no es necesario hacerlo como vimos lo pueden tener en el mismo sitio ahora si lo vas a hacer en un sitio institucional que tiene otro tipo de información que además va a tener academia en línea por ahí si es recomendable instalarlo en otro directorio que puede ser bajo el mismo dominio pero en otra carpeta cosa que si tenés algún problema o algo ese WordPress se gestiona por otro lado y además no se está mezclando con las URL del sitio institucional que tenés donde puede tener alguna complicación con el tema de usuarios y además si llegas a tener otro tipo de funcionalidad como e-commerce se va a mezclar todo entonces en ese caso si sería una opción ahora si yo lo voy a hacer academia online perfectamente lo podés hacer en el mismo WordPress después tengo otra podría destacar las diferencias entre Moodle y WordPress distintos tipos de tecnología con distintos tipos de funcionalidades y elecciones de acuerdo a un criterio de escalabilidad y de tipo de contenido básicamente es eso WordPress está más relacionado por el lado de la personalización la parte de emprendimiento y por ahí no está pensado para tener una n cantidad impresionante de visitantes y estudiantes y por ahí Moodle es una opción que viene muy optimizada para este tipo de cadenas con otro tipo de tecnología que viene funcionando hace mucho tiempo pero que por ahí es un poco cerrada la parte de personalizaciones y demás así que básicamente distintos tipos de opciones Carlos pregunta si se puede probar estudio WordPress en modo local sí tranquilamente sí porque esto no afecta a la instalación de WordPress independientemente si lo hosteás de forma local o en un hosting que esté en línea esta instalación va a ir totalmente apuntada a ese WordPress así que no lo podrías testear perfectamente bien y Jimena nos pregunta si se puede migrar fácilmente un curso que ya tiene hecho con otro plugin ahí vas a tener algunos temas normalmente algunos que permiten hacer una exportación de lo que consideran como texto principal título y demás pero va a depender de las compatibilidades que tengan entre ambos plugins alguna vas a poder migrar como te digo este contenido es más textual si se quiere y en otros directamente no porque al tener funcionalidades distintas no son compatibles bien y Claudio nos pregunta si es recomendable instalar cualquier de estas plataformas a una instalación independiente de WordPress es decir una instalación en un subdominio o un directorio distinto al home esa fue la primera que leí ya la comentamos perdón estaba justo buscando ok creo que estamos me parece no sé si quedó alguna duda pendiente así que nos llamamos el link de la presentación va a ser enviada por correo recuerden que una vez que esté lista la grabación van a poder van a poder van a tener el correo con la presentación esta que nos trajo el ponente que nos trajo Santi perdón me quedo con una más acá dice una de Christian solo Paypal en este ejemplo particular de este tipo de plugin que yo traje solo Paypal es la gratuita después podés trabajar con Stripe si querés la opción pro o directamente elegir otro plugin de LMS que trabaje con otras opciones de pago lo que yo dije no es que solo Paypal sino que cuando queremos realizar este tipo de academias online donde pensamos pensamos una escalabilidad internacional medio que Paypal tiene que estar pero es a nivel de opinión y opcional la verdad que se puede trabajar con distintos tipos de plataformas en algunas obviamente se cobra pero no la verdad que no es solo Paypal es la que vos necesites y se molde más a tus necesidades bien ahí Juan preguntó cuál es el costo en alguna academia o sea el abono del hosting y los planes yo ahí les pasé en el chat los planes que tenemos en Don Web se los voy a volver a dejar cualquier cosa siempre pueden consultar directamente en mesa de ayuda de Don Web que ellos lo van a saber asesorar bien cuál es el plan que más le conviene en función de lo que ustedes están necesitando siempre recuerden que pueden consultar antes de hacer alguna contratación o sacarse las dudas que tengan en función de eso y a ver quiero virme más arriba yo sé que muchos comenzaron a preguntar desde el principio no es que no los leímos sino que a veces muchas de las preguntas que hacen al principio de la presentación cuando el ponente recién arranca el taller quedan respondidas directamente en el transcurso del mismo taller por eso siempre recomendamos que las preguntas se hagan más al final porque el chat va tan rápido que después esas preguntas se terminan perdiendo por recomendación se los digo siempre traten de las consultas hacerlas en el momento de las preguntas y respuestas si tengo un video en youtube de un curso y no se carga ¿cuál sería el problema en el caché? hay una pregunta de Carolina si tiene un problema tiene que ver más con youtube no, si yo creo que es con el modo de subir en video a youtube no, no no creo que sea un tema de caché en tal caso la forma más fácil de corroborarlo es que vos compartas ese link y lo abres en una pestaña tuya incógnito donde no esté en la misma sesión si lo abre ahí probablemente el problema esté con WordPress si no lo abre es porque no se ha compartido de forma correcta o simplemente en modo en oculto en privado en público y demás exacto es lo que dices pero es verdad que a veces el youtube tarda en procesar el video no es que uno se publica instantáneamente uno suba un video tarda unos minutos y respuesta avisa que el video está listo para poder ser visualizado también puede ser eso claro acá detecto algunas que son tres básicamente van refería a lo mismo si es necesario si o si utilizar Elementor o si se puede personalizar con bloques acá recuerden que es un sitio como cualquier otro de acuerdo al tema que elegimos nosotros por ejemplo en este tema que trajimos a este taller el tema elegido utilizaba Elementor pero también lo podría personalizar con bloques o no puedo personalizarlo con Elementor si elijo otro tema eso es también libre recuerden que por una parte voy a tener la parte de la academia en línea que vimos que es personalización en limitada pero así todo se puede dar una identidad visual y por el otro voy a tener la adaptación de la página web esta adaptación es con el tema que ustedes más se sientan a gusto y eso puede tener el constructor de Elementor o no así que ahí es necesario 100% Elementor no puedo usar cualquiera que no no lo 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 ¡Gracias!